¡Suscríbete! Hoy lo mirarán tantito Desde Urapana, Tepeca, de Colima hasta Jalisco Y los gallos y los caballos Son suyos más preciados Sus chicos y sus cuñados También estos cuatro montajos Pronto estarán de regreso Te verás te hecha de menos Bien me gusta festejar Y aunque no acostumbro a tomar Quiero ver caballos bailar Y también te van a tocar Y como olvida la alfesa chula de caballo Traigan al ver en ti que existe mis menos cuajos Traigo ganas de montarlo Puro pa' delante primo Así como los aviones Es mi dicho preferido Yo sé bien lo que les digo No es tan fácil el camino Yo perdí buenos amigos Se fue mi primo el venado En mi primer atentado En las cosas de la vida Lo bonito en la familia En el naranjo de chila Desde niño a reando baja Siempre con una esperanza De lograr algo en la vida Y mi santo que me pida Milagroso San Judita Me la quisieron voltear Un poco me falta pa' accionar Que aprendan a respetar Aquí yo mando en la ciudad Y no la generación esta de Jalisco Pa' los que no les gusta Y nomás peguen el brinco Y mismo lo recibo Si te soñó